Talleres mecánicos invitan a los duranguenses a verificar sus autos para evitar accidentes durante vacaciones. Que no lo engañen, la verificación básica no sobrepasa los 150 pesos, según información de José Luis Sánchez Herrera, expresidente de la Asociación de Talleres. Yo les recomiendo sinceramente que si van a salir de vacaciones, salgan de vacaciones, no salgan con la idea de hacer estadísticas en algún accidente. Chequen su carro, no corran. Las carreteras de nuestro México, no más de nuestro Durango, no son carreteras para correr. Ninguna carretera de toda la República Mexicana es para correr. Exclusivamente hay una que tiene una velocidad permitida de 110 kilómetros, pero son en tramitos, no es todo el tiempo. Ahí yo en esa carretera de Durango-Maztlan, yo les pediría a toda la gente y les recomendaría, no corran, no corran, no tiene caso correr. Van a pasearse, van a divertirse, no van a hacer ninguna agencia ni nada, van a pasearse. La carretera no está así, con todo respeto al mundo, no está como para querérsela comer uno de aquí a Amaztlan, que hablan de dos horas y feria. No es cierto. Se hacen tres horas y feria tranquilamente, tres horas veinte. Pero sí, la carretera está muy bonita, o sea, los paisajes están muy bonitos. Vale la pena irlos viendo. Yo no recomiendo que caigan y se enganchen con carros que van corriendo a exceso de velocidad. Bueno, mire, si es nomás hacer una revisión, que son los líquidos, que son líquidos de frenos, líquidos de transmisiones, de aceite, la agua y todo eso, y las presiones de las llantas, yo tanto que ando haciendo como unos 100, 150 pesos, pero es en general. ¿Pero llevarlo a un mecánico o a hacer la revisión? No, a un taller, a un taller llevarlo, porque no tanto yo que le falten muchas cosas. Y ahora hay una cosa, si son clientes ya de tiempo, con la confianza del mundo, pueden llegar a con su taller mecánico, a con su mecánico personal, y se los va a hacer y no les va a ocurrir nada. Además aprovechó la oportunidad para exhortar a los duranguenses en no tomar las carreteras como pistas de carreras. Mencionó que los que acuden al puerto de Mazatlán tienen que tener paciencia para llegar con bien a su destino. La recomendación es armarse paciencia, les van a tener no sé cuánto tiempo. Se hablaban de 20 y 20, o sea, 20 minutos en un lado y 20 minutos en otro lado. O sea, ya hay que tener paciencia, por eso hay que programar nuestro viaje. O sea, si va a entrar usted al hotel a la una, pues vaya a ser buena hora, porque no vaya a correr. Ahora no necesariamente tiene que entrar a la una, no somos ingleses, no es hábito, no lo tenemos aquí en el país. Debe de verlo, le voy a decir una cosa, ¿por qué? Porque no es lo mismo a que se le ponche una llanta por cualquier cosa que le va a cambiar, porque ahí trae la refacción, a que se le descomponga. Mira, es muy dada, la salida de aquí para allá se calientan los carros, y la llegada de allá para acá también se calientan los carros, ¿por qué? Porque vienen forzando las maquinitas y no tienen caso. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.